Para ver más looks de maquillaje y de moda, sígueme en mi Instagram, belleza by Valentina. Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más. Esta semana les traigo un look súper informal, tanto así que lo filmé en mi cuarto. Este es el look que yo uso prácticamente para todos los días, para los que no me conocen en persona. Yo soy una mamá, entonces obviamente no puedo usar maquillaje demasiado pesado durante la semana. Entonces me gusta usar maquillaje, no diría que ligero, pero con un look muchísimo más natural que me ayuda a resaltar mis facciones y a verme menos cansada. Entonces como siempre, empecé con mi base, esparciéndola con mi Beauty Blender y ahora con un corrector. Este es el maracuja de Tarte, que voy a empezar a aplicar en todas las áreas que quiero resaltar y para verme menos cansada. Este corrector al principio cuando lo compré no me gustaba porque es un poco grueso, pero aprendí a usarlo con el Beauty Blender y me encanta. Así que si lo tienes y no te gusta por grueso, intenta usarlo con el Beauty Blender. Ya para sellar todo voy a usar este polvo de NYX que me llamo Stay Matte. Me voy a dar una capa encima de la base para cubrirme más las imperfecciones. Para mí lo más importante en este look es la piel. Queremos que la piel se vea fresca y natural. Ya después me hice las cejas fuera de cámara y voy a empezar entonces a ponerme sombras. Para este look voy a tener las sombras súper naturales, nada más le voy a dar más forma a mi ojo y aplicar la mayoría del pigmento en el pliegue. Entonces yo usando ese color durazno, clarito, voy a ponerlo en el pliegue del ojo o en la cuenca. Así dándole forma y sombra a esa parte. Esto es súper fácil, lo puedes hacer en cinco minutos, puedes usar un color un poquito más oscuro. A mí me hubiera gustado usar un color más oscuro. Y ya ven que aquí empiezo ya a mezclarle un café para crear un poquito más sombra. Ya porque me gusta tener los ojos en forma de almendra. Entonces empiezo a aplicar la sombra un poquito en el exterior del ojo o del párpado. Entonces ya mezclé los dos colores y usando ese mismo café y una brocha en forma de pincel. No, de pincel no, de lápiz. Voy a aplicar ese mismo café en la parte de abajo. Y ya con una brocha un poco más gordita voy a hacer ese mismo color duraznito que hice como blanco, pero es durazno. Y voy a mezclarlos en la parte de abajo. Estoy difuminando para que no quede muy gruesa. Durante todo este tutorial no me di cuenta que se veía la sombra muy clarita en la cámara. Van a ver que al final voy a empezar a agregar un poco más de café oscuro para darle más definición a los ojos. Usando un color ya como más brillante lo apliqué en el párpado para darle luz a esa parte del ojo. Y la mezclé con la misma brocha con la que estaba aplicando todas las sombras en el pliegue. Y ya, eso es prácticamente lo que vamos a hacer en los ojos hoy. Obviamente, fíjate bien que te quede todo como parejito y te quede el color que quieras, pues la oscuridad o la intensidad que quieras. Para este tutorial decidí usar este rímel o esta pestañina. Es nueva, la primera vez que la uso y la verdad no dejo muy buena impresión, ya que se me estaba regando por todos lados. Me pudo encima de todo el parco y me estaba pegando las pestañas. Uno de los truquitos que les quiero contar, por ejemplo, aquí he estado usando una de las brochas de mis cejas para despegarme las pestañas. Y uno de los truquitos que les quería contar es que si no se pongan nerviosas si les cae pestañina en el párpado, ya que la pestañina sale muy fácil después de que se seca. Lo importante es que la dejes secar y después con una brochita la puedes quitar de encima. En lo general, la pestañina nunca se adhiere al polvo. Y como tus sombras son en polvo, al secar se las puedes quitar de una vez, facilito. Ya que usando mi paleta de Cavendie voy a contornar un poco nuevamente porque es un look muchísimo más natural. Y encima de eso voy a aplicar un rubor de la marca Hourglass, como para darle más color a esa parte. Yo no puedo ir sin contornar mi nariz, aunque en este contorno me quedo un poco más ancha. Pero es súper importante para mí. Digamos, tú no lo tienes que hacer si no te sientes cómoda o si no lo sabes hacer o si piensas que no es necesario para la semana. Pero para mí siempre es necesario. Me parece que da un toque súper bien a la piel y se te ve el rostro muchísimo más definido. Como les contaba, ya aquí estoy usando el rubor de Hourglass para darle un poquito más de color a la piel. Para tener, digamos, más vida al rostro. Y usando este labial de Wet n Wild que se seca como en color mate. Este se llama Bare It All, que es un tono un poco más rosado de mis labios. Pero quieres, digamos, si vas a usar un look así, natural, escoge un labial que sea, digamos, fácil de usar. Que sea un poco parecido al color de tus labios naturales. O sea, un nude. Este labial es un poco seco al aplicarlo, pero después de que están los labios como que se calienta. Y queda más suavecito. Había notado que no tenía la parte de las ojeras muy iluminada. Entonces, usando otro corrector un poco más claro de Urban Decay. Este es el Naked. Apliqué un poquito más de corrector encima ya después de haber tenido todo el maquillaje listo. Este paso es súper importante. Me parece que resalta mucho el contorno. Y le da automáticamente luz a tu rostro. Ahí pueden ver la diferencia después de que apliqué ese corrector, cómo se me iluminó la piel. Así que chicas, ¿ves saben que se ven cansadas? Si se aplican un color, un tono más clarito, debajo de los ojos se van a ver muchísimo más descansadas. Aquí, como les contaba, empecé a aplicar un poquito de ese mismo color con el que contorneó mi piel en la parte de arriba para darle más esa sombra a mis ojos. Me parece que la sombra que tenía antes estaba demasiado clara. Aquí estoy tratando de ingresarme las pestañas ya que la pestañina como que no hizo muy buen trabajo. Y aquí está el look final, súper natural. La verdad es que parece como que no estoy resucitando el maquillaje. Espero que les haya gustado. Este fue un seren súper diferente. Digamos, grabé en otro lado. Déjenme saber si les gusta este tipo de videos. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. No olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Les voy a dejar todos los links o los enlaces en la parte de abajo. Una vez más, muchísimas gracias por ver este video. Chao.